Vamos a ver, yo quería comentaros una experiencia que hemos desarrollado en los últimos cinco años. Se acabó la obra en febrero de 2020 y responde a un programa que llevábamos ya intentando desarrollar desde hace casi 20 años. Se trata de apartamentos, alojamientos para personas mayores en régimen de cooperativas. Bueno, Castilla y León no está regulado en este sistema y entonces es difícil a veces convencer a los ayuntamientos que se trata de un edificio dotacional. Aquí está regulado en el País Vasco con un decreto sobre servicios sociales y residenciales para tercera edad, en la que define los apartamentos sustentados como conjunto de viviendas que tienen uso facultativo de los servicios colectivos. Ahora veremos un poco qué tipo de servicios suelen realizarse y para personas que estén en una situación psicofísica y social que no necesite grandes atenciones. Es decir, esto digamos que se trataría de edificios para personas que en principio superan los 60 años, pero que no tienen grandes deficiencias ni físicas ni de salud. La experiencia que nosotros hemos desarrollado se ha realizado en el núcleo urbano de Valladolid, en una zona bastante céntrica, en la Plaza del Ejército, al lado del Paso de Arrilla, cerca del Corte Inglés. Es una de las cuestiones que es más importante en la localización de estos edificios, que digamos la persona mayor pueda situarse en plena vida urbana, con autobuses cerca, en el conveniente que haya un centro de salud cerca, muchas veces una iglesia, un parque. Entonces, realmente cuando estos edificios de promociones han tenido éxito. Luego, es un tipo de edificios en los que hace falta una visión en la que haya una participación por parte de los cooperativistas y con dos posibilidades. En principio, normalmente es necesario que haya una persona líder que sea el que, digamos, inicie la operación, que puede ser una persona o varias, pero que debe tener un carácter muy carismático. Si no, va a ser difícil que esto salga adelante. La participación puede venir acompañada de la presencia de algún inversor, porque realmente este tipo de edificios, cuando funcionan bien, es cuando están asociados a una residencia de ancianos. Es decir, que dentro del mismo edificio se comparte la presencia de ancianos y se comparten los alojamientos en régimen de cooperativos. De tal manera que es la presencia de ancianos la que aporta los servicios facultativos que decida cada uno de los cooperativistas. Bueno, la demanda está muy clara, evidentemente, por el incremento que se ha producido en la esperanza de vida de las personas. En estos momentos estamos en 83 años para los varones y 85 años para las mujeres. Hay un incremento también de la presencia de las personas mayores en las residencias de ancianos. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de los núcleos rurales, pues hay una absoluta deficiencia de este tipo de instituciones. Y también se produce que cada vez hay más personas que viven solos. La mayor parte de las personas mayores viven en ciudades. Aunque es cierto que los núcleos urbanos están envejecidos, realmente la densidad de población hace que la mayor parte de los ancianos vivan en núcleos urbanos. Ahí se puede acotar lo que es una persona mayor, porque es el término que es más conveniente para utilizar, porque ya lo de viejo está bastante superado. Bueno, en principio, estos apartamentos, en el caso que nosotros hemos hecho, están abiertos a personas de más de 50 años. Hay una forma de limitar esto, que es en los estatutos de la cooperativa y en el estatuto de la comunidad de propietarios, no admitir el uso a personas menores de 50 años, salvo que sean acompañantes. Normalmente, estos alajamientos son de un dormitorio de dos y están preparados para que alguien pueda vivir con la persona mayor, alguien que pueda ser un familiar o que pueda ser alguien que le atienda. Una de las cuestiones básicas de este tipo de edificios es el régimen de propiedad. ¿Por qué? Porque afecta bastante al tema de la sostenibilidad en el mantenimiento de los servicios facultativos. En principio, los objetivos de este tipo de edificios son, por un lado, sociales, por otro lado, económicos y, por otro lado, medioambientales. Las personas mayores deben tener los más años posibles de independencia y, por otra parte, en el caso de los núcleos rurales, es intentar revertir la migración que en su momento se produjo y que ahora mismo la migración de personas de más de 65 años está aproximadamente en el 10% de las migraciones interiores entre comunidades autónomas, lo cual en Castilla y León seguramente el 10% será mucho mayor. Eso hace que haya mucha gente que esté volviendo a los núcleos rurales con… 60, 65 o 70 años, con todavía 10, 15, 20 años de vida por delante. Luego, este tipo de edificios también son una forma de generar puestos de trabajo en el medioambiental, porque, al final, toda la votación de servicios que requiere implica que haya personas que estén manteniendo esas instalaciones y ese servicio. Y aquí hay una cuestión importante, que es la forma en que, de cara al medioambiental, puede funcionar este tipo de edificios, que es recubriendo a subvenciones europeas mediante las cuales se puede acceder a la financiación de la compra de los terrenos y de la construcción del edificio, siempre que se creen una serie de números de puestos de trabajo. Por otro lado, los objetivos medioambientales están claros. Aparte de que el edificio tenga que ser todo lo pasivo que se pueda, hay otro objetivo fundamental que es ligar la población al medioambiental. El programa está basado en tres principios fundamentales. La sustentabilidad, en sus dos vertientes, de la participación entre los cooperativistas y la sustentabilidad medioambiental. Por otro lado, es imprescindible que sea un proyecto integral, es decir, también en sus dos vertientes, de procurar la integración social de los ancianos en su medio en el que estuvieron mucho tiempo, en el caso del medio rural, y en el caso de los ancianos de los núcleos urbanos, pues que se mantengan en el núcleo del casco histórico. Pero, por otra parte, es muy importante la integración de los agentes que intervienen. En este caso, en el caso que nosotros hemos desarrollado, era un caso liderado por un señor que, la implementablemente, ha fallecido por la COVID, pero que llevaba ya 20 años trabajando en este tema. Y es que es muy importante el desarrollo del liderazgo en este tipo de iniciativas. Entonces, es importante integrar la labor de el promotor o los promotores de la iniciativa, el proveedor de servicios sanitarios, que en el caso de una ciudad puede ser una empresa que se dedique especialmente a atender la residencia a la que está ligada a estos alojamientos, pero que, en el caso del medio rural, las economías de escala van a hacer que sea muy difícil que se pueda ligar una residencia de ancianos de titularidad privada a los alojamientos. Y de ahí es donde entra la parte más importante de la participación. Por otro lado, es conveniente desde el inicio la participación de la constructora, del comercializador, los técnicos, el gestor, un asesor jurídico y una auditoría contable externa que es imprescindible. La labor de las administraciones públicas, pues, es importante, sobre todo en los núcleos reales, porque los servicios, en buena parte de ellos, son externalizables. En el caso que nosotros desarrollamos, al tener un centro cívico a 100 metros prácticamente del edificio, pues, muchas de las actividades que en un principio se planteaban a desarrollarse dentro del inmueble que nosotros hemos construido, pues, se externalizaron hacia el centro cívico. Como digo, pues, hace falta un líder, que debería ser el presidente, y que es importante la continuidad durante toda la duración del proyecto. Así como el consejo rector, es conveniente, en el consejo rector es conveniente que haya mucha rotación, cuantos más cooperativistas pasen por el consejo rector, yo creo que es beneficioso para el desarrollo de la promoción, y luego unas comisiones que se dedicarían a la gestión diaria de los servicios sociosanitarios. Por último, la asamblea, pues, evidentemente… Cuando son cantidades de alojamientos ya de cierto número, como en el caso nuestro eran 70 apartamentos, pues, evidentemente, la asamblea es más consultiva, o el espacio en el que se realizan las propuestas que no ejecutiva. Es muy importante este tema, las barreras a la participación. Una de las barreras más importantes a la participación es el régimen de propiedad de los adaptamientos. Si es inevitable la división horizontal o se puede plantear un régimen de propiedad en condominio. El problema de la división horizontal es que, por un lado, desde el punto de vista de los alojamientos considerados como inversión, la persona mayor suele querer tener sus escrituras de su edificio y la propiedad, digamos, dividida horizontalmente. Esto trae un problema, que es que cuando se acaba la construcción del edificio, pues, puede haber una huida de la participación una vez que la gente ya ha adquirido su vivienda. Bueno, el caso famoso de los movimientos de los años 70 vecinales para la adquisición de vivienda en Madrid, pues, es paradigmático. En cuanto la gente tuvo su vivienda en propiedad, la participación, pues, cayó prácticamente a cero. Luego, otro problema importante para la participación es la participación de un inversor o del gestor de los servicios sociosanitarios. Porque el problema de la dependencia del inversor o del gestor de servicios sociosanitarios lleva a una jerarquización vertical prácticamente inhabilitable. Aunque el sistema de decisión sea el sistema cooperativo, desde el punto de vista informal, muchas de las decisiones se toman por el inversor o por el gestor de los servicios sociosanitarios. Entonces, por eso destacó la importancia del liderazgo del presidente, que incluya un liderazgo formal e informal, porque, al final, las asambleas, pues, son demasiado masivas muchas veces para hacer llegar propuestas o críticas. Y es muy importante que el presidente sea alguien muy accesible, de tal manera que cualquier cooperativista pueda tener una relación totalmente informal con él. El liderazgo participativo es evidente, el presidente tiene que estar abierto a cualquier cooperativista y el liderazgo tiene que ser bidireccional. Va de arriba a abajo, de abajo a arriba, el cooperativista al presidente, el presidente a la cooperativista. El edificio, pues, el caso nuestro, no llegamos a hacer un edificio pasivo, pero sí que se incrementaron de una forma importante el aislamiento térmico y la climatización de biomasa en un sistema de híbrido con aerotérmico. Es muy importante el aislamiento acústico y la accesibilidad, el aislamiento acústico porque muchas personas están ya con alguna de sus facultades deterioradas. Los espacios comunes a veces están establecidos por las determinaciones urbanísticas en un porcentaje, que suele ser dos o tres metros por habitante, y, bueno, muchas son externalizables. Y luego aquí el nivel de calidad, pues, ya es fundamental. Evidentemente, todo esto se decide por la cooperativa en el proceso de construcción del edificio. Los servicios, pues, van desde la alimentación personalizada domiciliaria, la limpieza personalizada del alojamiento, el lavado de la vestimenta a la par, las actividades culturales que pueden ser interiores o se externalizan, peluquería, podología, atención sanitaria, con unos horarios de atención por parte de enfermeros y de doctores, y rehabilitación en gimnasia. Voy a insistir dos minutos en el tema de los núcleos rurales. La expulsión de los mayores de los núcleos rurales se ha producido fundamentalmente, aparte de por cuestiones laborales, por la habitabilidad de sus viviendas. Bastante inaccesibles a personas mayores, tanto por el problema de la accesibilidad como por la climatización. Y lo que comentaba antes, que se está produciendo una inmigración de retorno, que en el caso de Castilla y León es bastante importante. Por otro lado, hay unas deficiencias asistenciales en núcleos rurales, en Castilla y León, pues, bastante importante. Por último, quería hacer una comparación entre la localización urbana y rural de las rotaciones, los problemas y las posibilidades que tienen cada uno. En la ciudad, la alta demanda facilita la adhesión de cooperativistas, en el medio rural la demanda es reducida, y entonces es inevitable acudir a la gestión cooperativa, porque las economías de escala no permiten el acceso de un inversor o el acceso de un prestador de servicios. Por otro lado, en la ciudad es fácil la rotación de cooperativistas, en el caso de su fallecimiento o de que, por sus dificultades ya de salud, tengan que pasar a una presión. Sin embargo, en el medio rural, pues, esa rotación de ocupantes es magnífica. La alta densidad de población hace que en el medio urbano haya más personas mayores, pues, es evidente, ¿no? Y la rentabilidad de los inmuebles, pues, evidentemente también es diferente. Muchos de estas personas que adquieren o se incorporan a la cooperativa, pues, venden su piso, porque en España el 89% de las personas mayores de 65 años tienen ya una vivienda en propiedad y una forma de conseguir un dinero extra, porque normalmente estos apartamentos, pues, son de 50 metros, ¿no? Y el suelo suele ser un suelo dotacional, que también es fácil adquirirlo con poco dinero, ¿no? Entonces, hay una revalorización a la que puede acudir el que entra en este tipo de operaciones vendiendo su vivienda habitual y pasando a este tipo de viviendas. Bueno, entonces, como vemos, digamos, las dificultades del medio rural, fundamentalmente la demanda reducida y la rentabilidad de los inmuebles una vez que la persona ya deja de utilizarlo. Ahora sería el valor de cambio, ¿no? Esto era poco lo que quería contaros. Muchas gracias, Gerardo. Aunque se nos ha hecho un poco tarde, yo creo que sí que el tiempo para alguna pregunta más, si queréis hacer, si queréis ponerla por el chat o si alguien quiere levantar la mano. Si hay alguna cuestión, de todas formas, la verdad es que tenéis aguante, porque además de los problemas técnicos, nos hemos ido un poco del tiempo previsto. Bueno, mira, nos pregunta Olga Rara que cuál ha sido la inversión para cada una de las casas. Estos apacantos, como digo, están en el centro de Biali, tienen 50 metros útiles, que era el máximo, que aunque no lo fijaba la normativa, era el máximo, que considerábamos que era lógico porque caben dos dormitorios. Algunos tienen solo un dormitorio y son un poco más pequeños, pero el precio se han vendido, no hay una venta, es una cooperativa. El coste de adquisición ha sido de 120.000 euros por apartamento, incluyendo el garaje y el trastero, porque es muy importante que estos edificios tengan trastero, que puede ser comunitario o puede ser individual, porque muchas personas, al pasar de una vivienda más grande a una vivienda más pequeña, al final necesitan un espacio de almacenamiento importante donde quieren tener las pertenencias de toda su vida. Nos pregunta Lourdes también cómo se ofrece estos modelos a las personas mayores, si les suele gustar y qué dificultades y reticencias pueden tener o les notáis. Pues aquí hemos tenido relación con dos casos y, como digo, lo fundamental es la localización. Cuando estos edificios son periféricos, pues hay muchas dificultades de que la gente se incorpore a la cooperativa, incluso siendo los costes inferiores, porque al final la persona mayor tiene problemas de movilidad, porque a lo mejor ya no puede usar el coche o tiene problemas de que tampoco quiere vivir en la periferia, porque está acostumbrada a vivir en el centro toda la vida, que su hábito no es natural. Entonces, las reticencias vienen más por la localización del edificio que por el acceder a este tipo de viviendas. Y al final, esto no está pensado para personas que tengan problemas económicos. Realmente, en la primera década del siglo XXI, las personas de 65 años eran el grupo con menos riesgo de pobreza en España, porque la mayor parte de las personas mayores en España tienen una vivienda pagada y una buena parte de las personas tienen una pensión, por lo menos decente. Y si consiguen vender la vivienda que tenían, pues evidentemente les queda un dinerito ahí para sus necesidades. Entonces, problemas… La verdad es que no ha habido problemas en esta cooperativa. Los típicos gustos de que la gente quiere personalizar más su alojamiento de lo que realmente es posible o quieren reducir las dotaciones para reducir los costos, pero la verdad es que hasta ahora no ha habido problemas. Siempre hay problemas, pues como en cualquier gestión, en un consejo vector siempre puede haber dos personas que discutan porque tienen criterios diferentes. Hay tres preguntas más en el chat. Se las voy a lanzar todas juntas y las contestas un poco a tu aire y luego ya vamos cerrando, si os parece. Primero preguntaba María sobre la valoración de las condiciones de cada localización concreta. Si tenía importancia el tener un parque cerca o un centro de salud en el entorno inmediato. Después, Juan Luis pregunta por si detectas hoy alguna tendencia de urbanistas mayores con intención de desarrollar este tipo de viviendas en el medio rural. Y finalmente, perdón, Enrique, ¿qué es lo que ocurre cuando la persona fallece? ¿Y qué pasa con su patrimonio, con su inversión, etcétera, etcétera? Vale. Bueno, pues si os parece, empiezo por Enrique, por la primera que me ha venido a la cabeza. O sea, estas viviendas, como digo, tienen dos tipos de posibilidades de régimen de propiedad. Puede ser un alojamiento bajo el régimen de propiedad horizontal, con lo cual realmente es un inmueble registrable, registrable a nombre de la persona. Cuando fallece, evidentemente, sus herederos adquieren la vivienda, pero con la limitación de que no la pueden usar si no tienen 50 años. Y lo que sí que pueden es alquilarla. O sea, se la pueden alquilar a una persona mayor de 50 años o de 60, de la fecha. Vamos, en realidad, se fija en cada cooperativa y lo deciden los cooperativistas. Entonces, lo que sí que puede es alquilar la vivienda a una persona que tenga de 50 a 60 años o de en adelante. Pero si la hereda un hijo de 35, no puede vivir si no vive con una persona mayor. Las otras preguntas sobre el tema de las dotaciones cercanas, pues es fundamental, por dos cuestiones. Primero, porque, digamos, enriquece la vida de las personas mayores. Y, por otra parte, porque muchas de las actividades, como dije antes, son externalizables. En el caso que nosotros hemos desarrollado, pues, linda el edificio con una parroquia y con un parque, y con un centro de salud, con una calle por medio. O sea, y con un centro cívico a menos de 100 metros. Pues, ese tipo de dotaciones públicas, pues, como digo, mejora mucho las actividades de las personas mayores y, por otro lado, pues, reducen los costes del edificio y del uso, porque los servicios son externalizables. Y la primera ronda ya no me acuerdo cuál era. Con la tendencia, si hay una tendencia… La farbista, sí. Pues, vamos a ver. Como digo, como he dicho antes, el problema de las economías de escala es muy importante. Aquí hay que considerar qué es el medio rural, qué vale, es lo que se puede considerar como medio rural. O sea, evidentemente, una población de 20.000 habitantes en Castilla y León, pues, es que no hay prácticamente, vamos. No sé en Medina del Campo cuántos tiene, pero quiero decir que en municipios pequeños esto es imposible. Es solo posible en municipios de ese tamaño, de 10.000, 8.000, alrededor de ese tipo de municipios y con unas condiciones. Las condiciones por las que yo he realizado esta propuesta de apartamentos en el medio rural y creo que son viables, pues, tiene dos razones fundamentales. Primero, el poder acceder a subvenciones europeas. En el caso concreto, subvenciones para los municipios mineros, que ahora la Comunidad Europea financia hasta el 30% del valor de la construcción y del valor del suelo, siempre que se cree un mínimo de tres puestos de trabajo. Y, por el otro lado, el sistema participativo o colaborativo. O sea, realmente ningún empresario va a hacer una inversión en un municipio de 8.000 habitantes en el medio rural, porque, como digo, la aportación es complicada y porque, realmente, el valor residual del edificio, cuando se amortiza la inversión, pues, prácticamente es cero, es mínimo. Entonces, es muy difícil que un empresario participe en este tipo de proyectos en el medio rural. Por eso, creo que es fundamental acudir a sistemas cooperativos y participativos. Gracias. Gracias.